Buenos días, la primera pregunta es obligada y es ¿qué ha supuesto para usted recibir el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana después que en el año 97 lo consiguiera también otro colombiano como fue Álvaro Mundís? Bueno, pues enorme satisfacción y también agradecimiento, ¿no? porque bueno fue un jurado muy amplio, obtener un consenso ahí no era fácil de manera que yo creo que tengo que estar muy agradecida de que me hayan dado esta distinción. En el fallo del premio el jurado se refería a usted con una voz actual de referencia a la poesía iberoamericana con un trato elaborado del lenguaje que le permite acercarse a la experiencia vital con profundidad y belleza y responder con humanidad a la tragedia de la vida. Su poesía es luminosa aun cuando se trata de temas tan arduos como el desamor, la guerra, la pérdida o el duelo. ¿Se siente identificada con estas palabras? Sí, siempre es difícil asimilar los adjetivos que otros le adjudican a la obra de uno, pero creo que sí, que me reconozco, me puedo reconocer en cada una de esas palabras. Esa forma de ver el mundo ha quedado capturada en la antología poética que hemos presentado esta mañana, la oscura disonancia que ha editado Ediciones Universidad de Salamanca con motivo del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. ¿Qué se esconde detrás de este precioso y también enigmático título? Sí, el título es una sugerencia de Franciscan Oberon que me pareció muy acertada, ¿no? Porque yo podría decir que desde que era una niña yo sentí que yo estaba en oscura disonancia con el mundo. Es un verso además, por supuesto, de uno de mis poemas, pero yo creo que en general los escritores estamos en desacuerdo con el mundo. Si no, no escribiríamos. Estamos siempre como con una grieta o vislumbramos en la vida una grieta que es la que permite que por ahí emerja la poesía. Desde la adolescencia fui una persona muy rebelde contra la autoridad. Es decir, no en general con el mundo, sino con esa forma impositiva en que nos educaban y sobre la autoridad masculina también. Yo tenía un padre muy severo y ahí apareció esta rebeldía que por fortuna encontró la literatura como un cauce y la poesía como una posibilidad de expresión. Y yo creo que la rebeldía es un arma muy importante para defenderse de las agresiones del mundo. No pienso en la rebeldía en términos negativos como suele suceder, sino como en una fuerza capaz de por lo menos enfrentar las dificultades con las que nos encontramos. La cubierta de la antología reproduce un cuadro de su hijo Daniel titulado Lápiz que representa un goleo expresionista y que refleja también esa disonancia que hablaba en el titular. Es una forma también de recordarle permanentemente, ¿verdad? Sí, cuando me pidieron que buscaran un cuadro, pues tuve dudas, ¿no? Porque de todas maneras, pues el amor de una madre puede llevar a cosas arbitrarias, ¿no? Pero bueno, nunca tuve dudas sobre el talento que tenía Daniel como dibujante, como pintor. Escogimos una obra un poquito atípica, que es una obra abstracta porque él era, en realidad, hacía una pintura muy realista. Este es un ejercicio que hizo alguna vez en la universidad, pero creo que como abstracto también era muy bueno. Y hay una cosa turbulenta. Bueno, Daniel empezó a tener una enfermedad mental a los 18 años, pero siempre fue intelectualmente sumamente lúcido y con una capacidad tremenda de mostrar su propio dolor y su propia inconformidad también con lo que el destino le puso como reto. De manera que esta pintura tiene esa fuerza tremenda, ¿no? Que yo creo que la hacía muy interesante para la carátula. Fue también Paki Nogueror la que me dijo que ésta podía tener una relación con la oscura disonancia. Hay una fase en sus poemas que está marcada por la enfermedad primero y después la muerte de su hijo. Supongo que son poemas que nacen del dolor profundo de una madre que pierde a su hijo y también de una forma de buscar una salvavidas a un dolor absolutamente profundo para superar el duelo. Sí, la palabra es una enorme catalizadora del dolor. Bueno, yo había tenido dolores como todo el mundo, pero ya el dolor primero fue el dolor de tener un hijo, que era mi único hijo hombre y era mi hijo menor, al que le llegaba una enfermedad mental muy dura, que es la esquizofrenia. La gente se imagina que la persona con esquizofrenia, no sé, está recluida en los hospitales mentales y está fuera de la realidad. Pero Daniel siempre fue muy brillante intelectualmente, hizo toda su carrera, hizo toda su obra, estaba haciendo una maestría. Entonces es más doloroso todavía porque sabe uno que está cargando con un dolor inmenso todos los días y que hay un riesgo sobre su futuro, que fue lo que yo vislumbré siempre. De manera que, sin que él lo supiera, yo comencé a escribir a instancias de ese dolor mío profundo, que tenía la certeza de que lo estaba perdiendo y de que lo iba a perder definitivamente. Usted ha puesto sobre la mesa un tema que es tabú, como ha sido el suicidio y, además, ha hablado también del coraje del suicida. Un tema complejo para la sociedad que ha intentado ocultar, igual que otras enfermedades, como los problemas de salud mental, y que usted ha sido valiente en su poesía y ha puesto sobre la mesa del debate. Sí. Cuando Daniel murió, yo sentí como la necesidad de contar esta historia, que era la historia de una lucha y una derrota. Básicamente, eso fue lo que me incitó a escribir. Ya cuando comencé a escribir lo que no tiene nombre, el libro que da cuenta de lo que fue esa lucha, pues supe que este era un libro político en el sentido más amplio de la palabra, que yo tenía que declarar ahí unos principios. El primero, porque también hay unos grandes malentendidos sobre la enfermedad mental, como la enfermedad mental es también una enfermedad física, no es una debilidad o una fragilidad del que la padece. Y luego también sobre la dignidad del suicidio. Luego hicimos un libro aquí con Chantal Mayá, que se llama Daniel Voces en Duelo, porque las dos tuvimos hijos que se llamaban Daniel, que tenían más o menos la misma edad cuando se suicidaron. Porque las dos creemos, por supuesto que hay que adelantar acciones para la prevención del suicidio, pero que cuando el suicidio es una realidad, es una realidad de facto, pues lo que tenemos que sentir es respeto por esa decisión, por la autonomía de los seres humanos en relación con su propia vida y no estigmatizar tanto a la persona que tiene la enfermedad mental como al suicida, porque a veces se silencia ese nombre y de alguna manera se olvida en aras de un prejuicio, que es el prejuicio que dice que el suicida, pues es un prejuicio que viene de la religión. Precisamente en su discurso habla de la profunda soledad interior que tiene la sociedad actual. Es un tema que preocupa y que la poesía afronta como un elemento de ayuda para salvar a la sociedad de esta situación. Sí, pues creo que vivimos en una época de enorme ruido, de sobreinformación, de desgaste, de incapacidad, de concentración, también con muchos miedos que vienen precisamente de ese mundo que hemos construido. Sobre nuestra propia imagen, los adolescentes se sienten perturbados por esa mirada general que ahora estamos recibiendo todos. Y yo creo que la poesía es un antídoto de alguna manera de la soledad, porque así como es un acto que se crea en soledad profunda, se recibe también en soledad. Es verdad que la poesía puede leerse en grandes escenarios y con un público numeroso, pero yo creo que desde que se creó la imprenta va dirigida primero a la soledad del otro, a la intimidad del otro. Y entonces se ha perdido de vista la poesía en medio de ese ruido y por eso volver a ella, volver a nombrarla, premiarla, todo eso yo creo que es afirmar que es una manifestación humana sin la cual no podríamos vivir. Poeta, dramaturga, ensayista, novelista y también columnista. Es una forma de afrontar la realidad que le rodea y de descubrir algunos de los grandes problemas que azota la humanidad y la sociedad actual. ¿Cuáles son los problemas que rodean a la juventud y también al mundo del momento que vivimos? En este momento es imposible no ser pesimista. Acaba de llegar Trump al poder. Están creciendo los crímenes de odio, los prejuicios generalizados. Se ha pasado también una barrera ética de una manera muy estremecedora porque en el discurso se manifiesta el odio y el insulto se ha naturalizado completamente. Pero además estamos sufriendo el cambio climático. Estamos viendo aquí en España, lo acabamos de ver, las consecuencias catastróficas del cambio climático, de no hacer las previsiones necesarias. Nos hacemos una pregunta sobre los gobiernos, sobre sus obligaciones. Entonces, es una época como especialmente de esta limitadora. Y ahí nos preguntamos sobre nuestro futuro, por supuesto, como especie, pero también sobre cuáles son los caminos que hemos recorrido, que nos han llegado allá. Entonces, la poesía, por supuesto, es un instrumento de reflexión gigantesco, pero la novela también permite ahondar en unos temas importantes. Yo he sido dramaturga también, pero pondría la dramaturgia como en un lugar muy particular en el conjunto de mi obra, porque si bien tengo ocho obras de teatro, bueno, es una cosa que llegó a mi vida un poco circunstancialmente. Y la cuestión del periodismo es muy importante, ¿no? En tiempos también en que el periodismo está sufriendo crisis. Los periódicos como tal, pues, están en crisis financiera, que los llevan a veces a tomar decisiones un poco erráticas, ¿no? Pero me parece que es deber del escritor pensar este mundo y tratar de comunicarlo también por vías más expeditas que los libros, que es la columna en los periódicos. También estamos viviendo momentos de crecimiento del populismo en muchos países, como ahora hemos visto la victoria de Trump en Estados Unidos, pasado como Bolsonaro en Brasil, Millet en Argentina y muy corrientes de populismo y de extrema derecha en Europa. ¿Le preocupa este momento actual cómo lo ve? Sí, claro. Estamos viendo una derecha galopante, un fascismo que nos amenaza y también una izquierda muy errática, con muchas equivocaciones y que ha caído también en ciertos regímenes, en autoritarismos inexplicables, ¿no? De manera que estamos en una encrucijada. Yo soy una convencida de que tenemos que volver a reivindicar un liberalismo de izquierda, una especie de centro conciliador, ¿no? Que reconozca todas las ventajas del pensamiento de izquierda y que sepa enfrentar a una derecha muy feroz. Yo creo que vamos a tener que ver cosas muy terribles antes de reaccionar como cultura, ¿no? Y volver a inventarnos una manera de gobernar, porque yo creo que estamos poniendo en entredicho todo un sistema que nos llevó por unos caminos muy peligrosos. Frente a este dolor que hablábamos en su poesía, hay otros temas que ha abordado, como la inmigración, como la violencia, como la infancia... Hay otros temas que también reconoce en su poesía como muy vitalista. Y en ella habla de la belleza, habla del amor, incluso a veces del erotismo y de la belleza del tratamiento de la palabra. Por eso, con la palabra vamos a acabar esta entrevista y vamos a pedirle que nos lea un poema de esta entología poética que hemos presentado hoy en el Palacio Real de Madrid. Bueno, este es un poema. Daniel se mató en Nueva York y regresamos a la casa su padre y yo con una maleta que contenía las cosas más básicas y más esenciales. La ropa más vieja, sus pinceles, etc. La maleta. En la casa todo seguía igual hasta las flores, aunque un poco marchitas. Pero en las escaleras nuestros pasos sonaron distinto, como golpes muy suaves en un cuenco vacío. Pusimos la maleta en un rincón donde no nos mirara con sus ojos tan tristes. Pesaba esa maleta tan vacía. Volvíamos a todas nuestras cosas, a la manta de fieltro, a las pantuflas, al pocillo de mis tardes de té. Quizá tendríamos que habernos abrazado. Pero mientras en aquel cuarto anochecía, todo lo que pudimos darnos fue silencio. Tera de fieltro, a las balas que llegué. ¡Viva!